¡Suscríbete al canal! Teníamos que explorar, había muchas zonas a las que no podíamos alcanzar y me gustaría encontrarlas hoy Mira, aquí tenemos como un tesoro Quiero ir aquí primero, ¿vale? A esta zona marrón Podemos hacer teleport Podríamos hacer teleport, ¿no? Sí, transportarse Podríamos hacer teleport aquí Y vamos a esta zona, a ver Hoy toca explorar, gente Toca explorar, porque nos han soltado Sin mucha dirección Me toca buscar Vale, por aquí, hay que ir hacia abajo de alguna manera Vale, mira, podemos ¡Ah, loco! Pero si aquí Si por qué habíamos venido, ¿no? Bueno, espérate que igual se puede llegar Es verdad, si nos soltaron aquí Bueno, vamos a ver Es que seguro que me estoy dejando algo por ahí ¿Vale? Voy a volver por aquí Es que seguro que nos dejamos algo ¡Eh, eh! ¿Por qué me disparan? Mira, aquí quizás nos hemos dejado ese camino de la izquierda ¡Moríte, puto! Vale Hacia arriba, izquierda Ah, pero ¿cómo vuelvo, tú? ¿Cómo se vuelve arriba? Es que no hay forma de volver arriba ¡Jolí! Vale, tendré que hacer teleport Tendré que hacer teleport ¿Tendré que hacer teleport o que era? Puedo hacer, eh... Cagarse del campamento Tendré que hacer teleport ¿Tendré que hacer teleport o que era? Bueno, espérate un momento ¿Puedo explorar esto de aquí? Y luego vamos allí Tururú, tú, tú Pues aquí arriba parece que hay un tesoro Pero ya lo cogimos Aquí arriba también parece que hay un camino Espérate ¿Qué nos falta? Es que yo creo que nos falta alguna especie de salto doble, ¿no? ¿No nos faltaría alguna especie de salto doble? Vale, por aquí ya esto ya lo cogí Por aquí arriba no puedo hacer absolutamente nada, ¿no? A menos que haya alguna especie de interruptor aquí Secreto ¿Qué va a ser que no...? ¡Ah, mira, hay un botón aquí! ¿Y cómo lo activo? ¿Y cómo activo yo ese botón? ¿Hay alguna forma de activar este botón? Mira, aquí parece que hay un secreto No A ver, por aquí A la izquierda ¿Puedo subir? ¡Joder! ¡Qué bombaco me han metido! Vale, hay una luz Bueno, ya basta, ¿no? ¡Ay, señor! ¡Qué mareo! Vale, hay una luz allí No llega la luz No llega, ¿no? ¡Ah, pero...! Un momento, necesito... ¡Ay, mira! Aquí nunca había venido Moderar tu violencia es la clave La puerta se abre para aquellos que pueden convertir a sus enemigos en aliados Con hielo, ¿no? ¿No? ¿Cómo hago eso, tío? No lo empujo Tiene que haber alguna forma, tío Tiene que haber algún tipo de fruta, ¿no? Que embelece a los enemigos o algo Vale, pues aquí nada tampoco Eh... ¿Y aquí arriba? Vamos a probar Vale Y aquí hay un camino hacia abajo Que no sé llegar Es este de aquí ¿Aquí abajo? ¿Sabes? Parece que se puede romper Pero vamos Ni idea de cómo Porque yo quiero que este tío Dispare aquí Y lo tire para adelante El mongolo Así que no sé muy bien Cómo hacerlo Estas tres luces Tampoco sé para qué valen Demasiados secretos Vale Sonas seguras Espera Voy a tirar el teleport Estas vasijas no contienen nada, tío Vale, pues nada Vamos a explorar A ver aquí Si puedo ir a esa zona Escucha, pero descansa, ¿no? O sea Claro, loco Vale, parque de guardada A ver si puedo subir ahí De alguna manera No entiendo Que aquí que no puedo Vale, por Dios Vale, por Dios Jeje Bueno Pa-pa-paradá Ahí podría ser lo mismo En el En lo de antes Mira, aquí puedo utilizar a estos Nueva área Igual es por aquí ¿No? Podré utilizar Jarier ¿Qué es esto? Te voy a botar de fuego Eso, lo del golpetazo este del murciélaguito En donde dice que había algo en el suelo Este es nuevo, ¿no? Ah, no A ver El rebotador ese Este, ¿no? Descubierto cerca del cuerpo quemado del explorador Que descubrió los flotadores y rebotadores Por lo cual se le llamó rebotadores de fuego En su memoria Me quedan muy poquitos enemigos Ya, mira Uno, dos Tres Cuatro, cinco, seis Siete Ocho, nueve, diez Quedan muy poquitos ya ¡Coño! ¿Lo puedo darles? Hasta luego Pues mira, al final No ha sido tan difícil Conseguir esta zona Voy a matar a la gente Que esto es free experiencia, ¿eh? Esto es free experiencia, tío Un momento ¿Y un secreto aquí? Lo parecía Vamos a ver ¿No puedo subir? O sea, ¿tan alto está como para no poder subir? No entiendo De verdad que me fliparía Que me mejorasen el salto De alguna manera, macho Porque no salta nada El personaje, ¿eh? Nada Vale Eh, hay algo ahí arriba Acabo de verlo, ¿eh? Hay un secreto Un momento Un momento ¿Eh? No entiendo Espérate que no entiendo esto bien Ah, vale Joder Joder, qué bueno soy, tío Es increíble ¿Y ahora cómo abro esto? Hay un secreto ahí Ahora ya verás Que el tesoro Es una gema Y es como Ah, vale, ok Media hora aquí perdida Por una gema Grande crack Oh, no puedo olerlo Vale Pero bueno ¿Por qué dura tan poco ahora? Ahora Joder Vale, pero esto ¿Cómo lo cojo, tío? ¿Me estoy saltando algún botón? Gemma pura, ¿eh? Bueno Bueno No ha sido el secreto Más emocionante De la historia Pero No está tan mal Ah, que no puedo seguir por aquí Espérate ¿Y por arriba? ¿Cómo subo de nuevo? Porque allí no llego Ahora voy para allá ¿Vale? Y aquí no hago nada O sea, no Ah, espérate No, no, no Sí que hago Sí que hago Sí que hago Vale, le da la Perfecto Ah, pero aquí no hago nada Ah, no Sí que hago Sí que hago Toma, la primera Chaval Que bueno soy Vale, ese barquera Aquí quiero que darle No veo Bueno No hay ningún botón No hay ningún botón ahí, ¿no? Ah, vale Igual tengo que darle A esto Para que rebote O sea Pero llega con muy poca fuerza Es imposible, ¿no? Es imposible, tío Joder Esto ya lo hice Esto es solo un atajo, ¿no? Escúchame No entiendo esto ¿Esto para? Vale Ah, es que soy tontísimo Al revés, ¿sabes? Bueno, serio Vale, ¿y ahora? ¿Cómo hago esto? Ah, vale Piel de hierro Vale, estupendo Gracias ¿Y esto para qué era? ¿Esta luz? ¿Esta campana? ¿Esta campana? ¡Coño, no sé hablar! Es impresionante Mierda, fuck ¿Y ya está? ¿Esto es todo? Está guay, ¿no? Ah, pues guay Hasta luego Bueno, un buen secretillo Hey, los diablillos de antes La bolsa con dinero está aquí Genial Eso solo nos causó problemas Humano ¿Qué quieres? ¿No dijiste que se estaban retirando? Bueno Los sogros nos vinieron a empacar Y robaron nuestro bien merecido soborno Fuimos dados de baja por eso Y por perder al prisionero Qué suerte tienen Les traje al fugitivo Recién capturado Qué suerte Wow ¿Que no eres el que lo liberó? Además No lo he sido muy capturado para mí Ni siquiera ataste sus manos He sido que soy un bárbaro Pero nunca un salvaje El terror infunde mi arma Es mucho más fuerte que cualquier cuerda No le haría daño A la circulación sanguínea De un prisionero tan valioso Como para los ogros Tengo venas delicadas Estás llorando, Bob Qué bárbaro más sensible Esto es muy sospechoso Además el prisionero está sonriendo Esta es mi cara sonriente de tranquilidad No puedo evitarlo Especialmente estoy convencido Este bárbaro no soborno antes No puede ser confiado Bueno Si tomamos el dinero A eso me refiero Es tan mentiroso como nosotros Y nosotros sabemos Que no podemos ser confiados Pero Tal vez Podamos dejarlos ir Si les informamos a los ogros Que los recojan en la entrada Bob Ve y diles Espera No les digas Ah, sí ¿Y por qué no? Quiero que esto sea un regalo sorpresa ¿Por qué puedo sobornarlos sutilmente? ¿El regalo? Oh, sí Pues no No les gustan las sorpresas Una vez hizo un pastel Pero pensaron que era algún tipo de bomba Para las velas Por las velas Se molestaron bastante Cuando no explotó Eso por sí ya fue una gran sorpresa Sí Que otro más Con un bárbaro infugitivo No ayudaría Permítame sobornarlos sutilmente Una vez más Para que así no les cuenten nada ¿Por qué los viejos tiempos? Bueno Esta vez queremos más Queremos 151 piezas de oro Déjame pensarlo No, no pensaron nada Vale Esta vez escondemos el dinero Y nos preparamos Si algún ogro se aparece por aquí Huimos Wow Y luego Nos retiramos ¿Vap? ¿Sí? Nosotros Nosotros no somos muy buenos guardias ¿Verdad? No lo somos Logro desbloqueado Generous barbarian Barbaro generoso No lo somos Bob Pero la paga sí que va de acuerdo a nosotros Nueva entrada Bip, Bap y Bob A ver ¿Dónde están? Aquí Un trío de demonios contratados por los ogros Para que vigilan la entrada de su fortaleza No son muy buenos a su trabajo Y tampoco regulando las reglas de los juegos de cartas Bob, quien es un poco más astuto que los otros dos Usualmente actúa como su líder Me encantan Hostias Ah, pensé que era ácido, tío Es agua Ah, no Sí es ácido Su puta madre Ah, perfecto No llego ¿Puedo congelarlo? Ah, no Sí que llego Sí que llego Ahí va Eh, zona nueva Zona naranja A ver Escúchame, lo de la percepción Es un timo, ¿no? Porque a mí no me sube aquí Coño de la madre A mí aquí no me sube nada Espérate Que seguramente por aquí hay algún ¿Sabes? No Igual hay algún tipo de De secreto No A mí la percepción no me sube visión, ¿eh? Yo veo igual de mal que al principio Otra vez tú, hijo Madre mía, chaval Pero, hola, 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 hola Me muero, me muero, me muero, me muero Joder, esto está hecho mala leche, ¿eh? Rápido Empieza rápido A ver Cambio de panorama La fortaleza de los ogros Lo más griterío es por aquí, ¿entendido? ¿Qué griterío? Solo estoy hablando Bien, entonces ¿Me puedes intentar susurrar? ¿Qué? ¿Qué tal? Olvídalo Solo mantengo tu boca cerrada No, quiero decir que Me parece hablar, por favor Esos ogros son difíciles de tratar Mejor evitemos enfrentarlos directamente, ¿sí? Bien, me asalto un poco Me parece que me interesa hablar Fortaleza ogro No hay nada por aquí Bien, hay un punto de guardado por aquí, loco Así que los ogros estos me destruyen la cara, ¿no? Aquí eres modo sigilo ahora No me he caído Toma, lo he matado Son duros, ¿no? Son duros de cojones Astutos, beligerantes y egoístas Los ogros tienden a conquistar nuevas regiones Para así explotarlas Y satisfacer sus necesidades belicistas Hasta el punto de dejarlas totalmente inhabitables Y luego hacer lo mismo con otras La máscara que visten Representa al líder del que sirven No vestirla en público Es ilegal Dios, son súper fuertes Vale Vale Tenía curiosidad por ver Que hacía este botón Necesito hablarte Es posible que haya un intruso melodeando ¿En serio? ¿El duende? ¿La Drakin? ¿Qué día es este? ¿Qué día este, perdón? Dicen que es el humano De todos los intrusos El que matamos es el que está de vuelta ¿No muerto? No matado ¿Cuál es la diferencia? Que nunca estuvo muerto No lo sé No me tomes la palabra Solo acabo de nuevo con él Si lo ves En mis días Las cosas que matábamos Se quedan muertas Tuche Si el jefe descubre que anda por ahí Seremos carne muerta Lo sé No lo dejes escapar Si lo encuentras Que es mi palabra Pero Haz unos instantes ¿Me dices que no la tome? Quise decir Que puedes confiar en mí Mantendrán mi palabra ¿Cuál de las dos es? ¿Me tomas la palabra O tú te la quedas? Rayos Qué imbécil eres Te confundiste, imbécil Ah, pues va a ser que ellos activen ¡Hostias! Qué imbécil Ellos pueden activar las palangas Con los cuchillos Oye ¿Por qué no hay...? Mierda ¿Qué ha pasado? Ah, vale Que tuviera que controlar el loco ¿Cómo hago esto? Ah, pero se apaga Espérate ¿Qué coño tengo que hacer aquí, tío? Vale Vale Entiendo Tengo que acercarlo un poquito más Aquí, ¿no? Más o menos A la mitad Pero ahora acabo lo enciendo Igual, ¿no? No No Bueno, me da igual Ay, no le doy al botón Pero no me da tiempo No me da tiempo Así sí me da tiempo Joder, qué bueno soy, coño A veces Es impresionante ¿Esto qué es? Vale Tío, me fliparía encontrar un punto de guardado Coño, qué masa se me ha dado Me haría ilusión Encontrar un punto de guardado Por tirarme Vale, por aquí puedo volver Por ahí puedo subir Mierda Imbécil Daño Vale ¿Cómo hago esto? Dios, me tengo unos masasos Que no quieres dos, ¿eh? Te lo digo ¡Hostias! Bueno No le he dado Se lo robó en la cara, tú Hasta luego Si me tiro aquí, ¿qué más? Ah, no puedo tirarme ¿Por dónde coño es? ¡Uh! ¡Halo, crack! ¡Epa! Fábrica Granja de boom Un momento, ¿eh? Vale ¿Quién es boom? Están rompiendo el piso ¿No lo tienes ahí, mongolo? Pero me cago en tu puta madre Escucha, ya no puedo hacer nada aquí Ah, mira Vale Esto fue un explosivo, ¿eh? Lo han reventado todo Joder Lo han reventado todo Pero por ahí no llego ¿Y esto? Ah, esto ya lo hice antes Me gustaría poder guardar la partida Me muero, me muero Ah, me muero, me muero Me muero, me muero Esto es una fumada, loco Esto es una fumada de zona, eh Y si no me da alguna puta hoguerita, pues ¿Cuánto llevo sin hoguera? Todo esto, tío Qué basto ¿Panam pam 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 pam? Por fin puedo subir, coño Fábrica B, salida Pero por ahí no puedo ir ¿Se puede quemar esto? No Aquí hay como un camino, ¿no? Sí, puedo tirarme, pero luego ya como subo, tío ¡Gracias! Han tardado, ¿eh? Aquí hay algo Ah, ¿no? Lo parecía, ¿eh? ¿Qué había ahí? Ha aparecido algo como marrón ahí Ah, vale, tú Olvídalo Vale, descansar Pero te lo dejo por aquí, ¿vale? 35 minutitos Está bastante bien La fortaleza de los ogros En el siguiente la terminamos Y poquito más Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Feliz Navidad Chaito La fortaleza de los ogros